Las potencialidades de los encadenamientos productivos registra beneficios para todas las partes implicadas en el binomio producción-comercialización. La oferta al pueblo de más de 17.000 almuerzos durante el mes de mayo reportó ganancias para las entidades implicadas y precios más accesibles a los espirituanos en medio del complejo escenario económico que atraviesa el país. Se crearon una completa elaboración de comida, que está incluido tres platos fuertes, pollo, carne de red y carne de cerdo, variantes de arroz, vianda y ensalada, donde se le oferta a la gastronomía a un precio módico de 144 pesos. La venta del producto de pollo, 180 el bistec de red y 240 el bistec de cerdo, con todos los demás ingredientes. Y se le facilita a los compañeros de gastronomía la transportación del producto hacia el restaurante donde se va a vender el producto. En el mes de mayo la UEB vendió más de un millón y medio de pesos, con un gran índice de utilidad. Esto beneficia a los trabajadores, donde se les está pagando utilidad trimestral y contento a todos los trabajadores de UEB, al igual que la población en general. Ha sido favorable para la gastronomía y para la población, porque hoy estamos elaborando alrededor de 670 almuerzos diarios para la venta de la población y ha sido beneficiado. Y esto ha tenido consigo una recuperación económica. Por ejemplo, en el mes de mayo nosotros, por ese concepto, solamente ingresamos un millón 342 mil pesos, que nunca lo habíamos hecho. En la semana tenemos ofertas completas de red, completas de cerdo y completas de pollo. Esto es bastante estable en el resto de la semana y en general aquí viene de toda la población de aquí de la comunidad. Y tenemos con otros factores estatales, como son empresas y algunas MIPIMES, que tienen contratado con nosotros el servicio diario de estas completas de comida. Y a la vez se creó un sistema de pago a todos los trabajadores involucrados dentro del sistema, donde el mes de mayo aumentó el salario tres veces por encima del salario normal que ellos cobraban. Que sí que un trabajador de una cocina de nosotros elaborando para este sistema pudo ganar en el mes de mayo alrededor de 18 mil a 20 mil pesos por ese concepto. Nosotros revisamos diariamente la comida que se envía del matadero Víctor Ibarra, que es la UEB asignada a prestarnos servicio a nosotros diario. Ahí se revisa la calidad, se revisa el gramaje, en conjunto aquí los trabajadores de la UEB y hasta el momento eso ha sido satisfactoriamente. Satisfacción que se registra en el pueblo principal destinatario de este encadenamiento. Tiene buena calidad, lo que se ha elaborado en este día, en comparación a lo que está por fuera, está a precios asequibles. Y lo que sí me gustaría que estuviera un poquito más caliente, es lo único que le hace falta de verdad a la cena, muy buena, muy buena y muy buen precio. Tiene buen gusto la carne, la ruta bien cocinada, bien elaborada, con su vianda, su entremé bien. Y hace falta que hayan otros espacios aquí en este país, que la comida esté como está esta comida, con buen precio para que se sienta bien el trabajador cuando venga aquí a la provincia, que haya lugares como este para uno poder alimentarse. Porque es verdad que este hermoso vale, casi lo cual es una pizza y un refresco. La efectividad de este encadenamiento se proyecta hacia la futura incorporación de otras unidades gastronómicas en la geografía espirituana. Desde la ciudad del Yayabo en 26, Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.